Hola si, hola mi gente, hoy les traigo un tutorial sobre cómo cambiar la música de fondo de Multiman, todos los que hemos usado en este programa en el PC3 sabemos que este tiene una música que trae por defecto y nada para los que deseen cambiarla porque les aburre, por lo que sea, tampoco es que vayamos a usar esa música como un reproductor multimedia porque el PC3 tiene su propio reproductor multimedia en el XMB, además de que el propio Multiman tiene su reproductor multimedia, nada que necesitamos para esto, un pendrive, no importa el formato que esté, puede ser en FAT32 o NTFS, ya que lo que vamos a hacer es copiar un archivo y renombrarlo y luego copiarlo en la consola, no vamos a instalar ni ejecutar nada, que necesitamos también un archivo de música mp3 de su referencia, yo por ejemplo voy a escoger este que tengo por acá, esta, esta, ustedes cojan la que quieran, yo voy a usar un formato mp3, copiar y la copiamos aquí en nuestro USB, pegar, esperamos que esto termine un minutito, voy a cortar el vídeo aquí y lo... nada, una vez copiado en nuestro USB, lo que tenemos que hacer es, clic derecho, cambiar nombre y poner lo siguiente, en mayúsculas, s-o-u-n-d.bin, ok, sound.bin, así como se ve ahí y le damos a enter luego que hayamos hecho esto, lo que tenemos que hacer es, quitar nuestro USB y dirigirnos a la consola y allí nos vemos, ok. vale chicas y chicos, ya estamos en la consola ya tenemos nuestro pendrive conectado, lo primero que yo en mi caso tengo que hacer es, activar el GEN, ya que lo que tengo es una SuperSlim, desbloqueada por GEN, presiono X, esperamos un momentito que se habilite el GEN, para luego ejecutar el Multiman, ya, decimos que sí, buscamos el Multiman y lo ejecutamos, vale, esperamos que cargue un momento, vale, ya está cargando, a ustedes les saldrá lo más probable es, en este menú principal, ¿verdad? donde están todos los juegos so, lo que tienen que hacer es, moverse hacia la izquierda, completo, y ejecutar este que dice administrador de archivos también pueden hacerlo ejecutando Start y Select al mismo tiempo una vez aquí, con el Joystick derecho controlamos el puntero del mouse lo llevamos aquí a esta carpeta que dice PC3ROOT y presionamos dos veces X buscamos nuestro pendrive, que sería este que dice DEF USB00 con el Joystick izquierdo podemos mover la ventana por todo el escritorio y con el derecho mover el puntero del mouse presionamos dos veces X, y aquí tenemos nuestro archivo le puede pasar, esto que me pasó a mí, que en el PC no, no dejó, como se, renombrar es decir, poner el nombre, no pasa nada, se puede hacer aquí mismo en el Multiman si queremos presionamos círculo, le damos copiar, luego abrimos este que tiene el icono del Multiman le damos dos veces X igual, vamos hasta el final a este que dice Sound.bin presionamos círculo, le damos borrar, le decimos que sí y luego, damos círculo nuevamente, y damos en pegar para pegar nuestro archivo del USB vale, ahí está copiando, ya perfecto ya aquí, recordad que no importa que sea en este PC o F32 la memoria porque es sólo para copiar el archivo cerramos, ya está copiado, nos vamos para aquí donde dice Juegos y aquí están los juegos, presionamos en salir y volvemos a reiniciar el Multiman para que se cargue con nuestro nuevo archivo de música que le hemos copiado, vale a continuación ahora ejecutamos el Multiman nuevamente y ya saldrá con nuestro archivo de música yo lo que hice fue un solo archivo de MP3 que contiene un pupurrit de varias canciones dentro de una sola se me olvidó renombrar el archivo por tanto, vamos a hacer esta operación de nuevo administrador de archivo ejecutamos el Multiman Sound.bin, como pueden ver dice .mp3 nada, lo que tenemos que hacer es presionar círculo nuevamente ir a donde dice renombrar en mi caso borrar esto que dice .mp3 y listo, Start para terminar recuerden que tienen que ponerlo en mayúscula todo Sound.bin perfecto ya cerramos ahora salimos y volvemos a entrar esto es algo que les puede pasar porque la computadora no les deje renombrar la extensión .mp3 a .bin eso puede pasar, pero se puede hacer por aquí perfectamente volvemos a ejecutar volvemos a ejecutar que ya ya cambiamos la música el Multiman nada otra forma u otro gestor de archivo que podemos utilizar es el el Hirisman que a mi me gusta mucho utilizar este el autor de archivo para copiar que sería lo siguiente si lo tienen instalado ejecutan el Hirisman vale chavales nada esperamos un momentito que cargue vale aquí apretamos el botón Start damos aquí en herramientas manejador de archivos ok, buscamos nuestro usb que es este usb00x aquí tenemos nuestro sound.bin ok, en el lado de la derecha buscamos dev hdd0 luego la carpeta que dice game 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 con minúsculas que aquí están instalados nuestros juegos y actualizaciones etc. damos aquí buscamos la del Multiman 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 donde está aquí hay que ser un poquito más específicos si pueden ver se va poniendo una foto este es bless 80608 cohesionamos x cogeredir y aquí encontramos nuestro sound.bin vale lo que tenemos que hacer es la misma operación en este caso triángulo delete decimos que sí seleccionamos nuestro archivo en el usb triángulo copiar vale decimos que sí se copiará el archivo luego nos ponemos encima del archivo presionamos triángulo nuevamente y le damos rename rename ok y borramos el punto mp3 si no no va a funcionar en el Multiman ok start ya está hecho salimos vale clic en el juego decimos que sí ejecutamos el Multiman nuevamente para confirmar que se han guardado los cambios y te voy a ejecutar nuestro archivo .bin con la música a nuestra preferencia vale damos un momentico que cargue y ahí ya está ok ahí ya está nuestra música la otra sesión sería también desde nuestro ordenador con alfilecilla conectando nuestra consola a la red, a la red del pc por el filecilla mediante el filecilla también podríamos hacerlo que voy a ver si me da tiempo hacerlo en este propio tutorial para no hacerlo tan largo y tan extenso vale espero que les haya gustado dejanse ahora en los comentarios o o lo que haría lo que haría sería introducir introducir mi dirección ip de mi ps3 vale vale y el puerto 21 casi siempre por defecto le damos en conexión rápida y ya sale nuestro ps3 de este lado doy doy click en el simbolito más dev hdd 0 ok nuevamente en el simbolito más buscamos la carpeta game con minúscula vale y damos nuevamente en el simbolito más y buscamos nuestro multi-man creo que es bless 80608 vale presiona damos en más nuevamente seleccionamos la carpeta usr deal y en la parte de abajo vamos hasta el final donde dice sound.bin vale este es el archivo como saben ya este modificado que le hicimos hace un rato igual buscamos en la parte de la izquierda el archivo que queremos copiarle en mi caso lo tengo en en el disco d en d aquí está aquí está yo tengo la raíz dd por tanto al seleccionar el disco d ya me saldrá abajo la raíz sound.bin clic derecho añadir archivos a la cola vale nos movemos nos movemos aquí abajo y damos clic derecho procesar cola lo más probable que de un cartel de alerta exacto míralo aquí de que el archivo de destino ya existe le damos en sobre escribir le decimos que si aceptar y se copiará nuestro archivo esperamos que termine ya estará copiado reiniciamos el multi-man o lo ejecutamos y ya saldrá con nuestro música de nuestra preferencia que le queramos copiar vale me disculpan el vídeo anterior no tengo capturadora de pantalla por tanto lo firmé con mi celular ya a medida que pase el tiempo trataré de ir mejorando la calidad de los vídeos vale vale ya terminó ya está copiado nuestro archivo ya sólo sería ejecutar el multi-man y saldría con nuestra música espero les haya gustado este vídeo dale like suscríbete al canal déjame saber en los comentarios si te ha gustado si no te ha gustado de qué te gustaría que subieras vídeo al tutorial sobre ps3 más adelante voy a hacer un vídeo sobre hacer backcub de nuestros discos blu-ray hacer una copia de seguridad vale bueno un saludo